Hola, buenos días. Pues estamos aquí en la playa del Padrón, en Estepona, Málaga. A 21 de mayo, a víspera de las vacaciones, y observamos aquí, en esta playa, pues un cartel de la Delegación de Medio Ambiente, del Elegantísimo Ayuntamiento de Estepona, donde dice que esta zona está protegida, y queda prohibida la circulación de vehículos, andar con animales domésticos por la playa, etcétera. Pues bien, justamente a unos escazos, yo calculo unos 10 metros como muso, os voy a demostrar cómo en esta zona protegida, según la Delegación del Medio Ambiente, del Elegantísimo Ayuntamiento de Estepona, se está vertiendo aguas residuales, aquí lo podemos observar, el olor es insoportable. Esta agua, supuestamente, debe de proceder de esta urbanización, urbanización de una zona turística, comercial, donde antiguamente estaba ubicado el cambio de sentido de la autovía, de la Nacional 340, y para hacer esta urbanización a piel de playa, como podemos observar, pues se quitó este cambio de sentido y se puso por la parte alta. Pues bien, a lo que íbamos. En esta zona, protegida, según la Delegación del Medio Ambiente, se está vertiendo aguas residuales, en gran cantidad. Ahora con la maleza no se puede observar, pero hace cuestión de una semana, se observaba como era un desagüe, donde se manaban por un tubo rojo de desagüe, que traía la dirección de esta urbanización. Y es que es la única, en un radio de aproximadamente un kilómetro, que está ubicada en esta zona, en la zona de la playa del Padrón. Así que, son de ellos, las aguas residuales. No entiendo cómo la Dirección del Medio Ambiente pone una norma muy estricta, porque esta zona está protegida, porque hay influencia de unas aves protegidas, que se dejan, que se me emanan estas aguas residuales. Increíble, ¿no? Pero las imágenes abran por sí solas. Aquí observamos, totalmente asqueroso. Es que hay gran abundancia. Y el problema es que están aquí estancadas. Está a unos 40 metros, más o menos, del cauce del río, del Padrón. Pero, como no tiene salida, aquí está estancada. Como he dicho antes, donde existía el cambio sentido de la zona del Padrón, de la carretera. Aquí observamos cómo esta agua, que ocupa una distancia aproximadamente de unos 30 metros, que está aquí estancada. Y aquí, pues mira, al lado de estas aguas observamos otro cartel de la Dirección del Medio Ambiente, donde dice que es un lugar de interés comunitario, según el científico de Aumentamiento de Estepona. Un lugar de interés comunitario, y se está dejando que se viertan estas aguas residuales, supuestamente procedentes de esta urbanización. Increíble, pero esta es la denuncia pública, que quiero hacer a través de estas imágenes. Muchísimas gracias por haberme atendido a estas imágenes.